Empezar, Wendy, a transmitir. Hoy estamos hace, lo podría decir que el 20 de marzo, comenzamos esta odisea del 20 de marzo del 2020, empezando con la pandemia, donde decidimos irnos del aire y quien nos ha acompañado de la mano ha sido Radio Luz Miami 1450 AM 101.9. FM que a través de Frank y todo ese staff de nuestra emisora nos ha protegido para poder transmitir en tantos momentos difíciles. No se le puede quitar el apoyo que hemos recibido, que recibimos de La Poderosa cuando en vida el señor Jorge Rodríguez de La Poderosa nos colaboraba de la misma mano que nuestra emisora Oasis 1210 nos ha ido ayudando. Todos los días lunes, pero quien en realidad nos brindó la mano en esta temporada tan fea que tuvimos de la pandemia fue Radio Luz Miami 1450 AM. Y creo que es un honor, Wendy, de que en todo este tiempo seguir transmitiendo. El detalle grande es que tenemos la frecuencia, tenemos todo, pero nosotros estamos en un lugar provisional. Y desgraciadamente fue creado en la parte de la pandemia, sí, improvisado por la parte de Marilyn, improvisado por las cámaras, gracias a la tecnología de Facebook, gracias a la gran ayuda de diferentes plataformas que nos han ayudado a seguir transmitiendo. Pero tuvimos una conversación a finales del año pasado con el señor Frank y la parte de la directiva donde quedamos de que nosotros íbamos a crear nuestro propio estudio, donde íbamos a ponerlo de la manera más correcta con la forma de no tener la filtración de sonido, con los equipos adecuados, con los micrófonos adecuados, con la consola adecuada, con la parte de las computadoras adecuadas, para que nosotros podamos hacerlo en un lugar donde sea de nosotros y poder transmitir no solo en Radio Luz Miami 1450 AM, sino que en las otras emisoras donde nos den parte de la apertura para poder llegar a nuestra comunidad. Y déjame decirte que es interesante la parte de la programación que tenemos. ¿Por qué? Porque tú tienes la gran habilidad de poder tener esa noticia y tener el contacto directo con muchas de las personas que son fuente de noticia y que nos han brindado el apoyo para poder estar nosotros al aire. La habilidad de Marilín en la parte de la preparación, la entrega al trabajo que nosotros estamos realizando, el salir de tu trabajo, de tu confort, de tu plataforma donde tú trabajas como diseñadora, como la parte de poder crear tu trabajo y ayudar y aportar esto sin sin fines de lucro. Yo creo que es satisfactorio ver la parte de que Marilín ha entregado mucha, mucha de su de su tiempo a a lo que es la fundación. De igual manera, aquellas personas que se han ido, Wendy, en la parte de la pandemia y que aquellas personas que también están trabajando con nosotros como Karen, como Eliani, que han estado con nosotros de una u otra manera ayudándonos a cortar los videos, ayudándonos a hacer una forma correcta de la de poder dar una orientación correcta. Y también a la información que nos facilita Pilar, porque en la parte de poder traer una información correcta es encontrar las fuentes donde realmente tienen una información correcta. Correcta. En el dado caso, en el dado caso de, por ejemplo, Pilar, se pasa escuchando mucha de la noticia donde escuchamos noticias, noticias neutrales, donde la noticia pertenece tanto a los demócratas y como pertenece tanto a los republicanos. Sí, porque es una problemática de la comunidad. Es correcto, es es problemática de la comunidad y al final te vas a dar cuenta. Ahora estaba leyendo yo que puso Marilyn, una persona que esto no importa si tú eres demócrata o eres republicano. Lo único que interesa es dar una información correcta a la comunidad, ni tergiversar la información, ni ser un títere del Partido Republicano, ni ser un títere del Partido Demócrata. Lo que conversábamos ayer, que la problemática, las viviendas asequibles, la falta de empleo, la inflación, todos los problemas le pasan a los demócratas, le pasan a los republicanos. Simplemente no tiene sentido de venir a involucrar un partido político, una preferencia política. De igual manera, si eres negro, si eres blanco. O sea, eso no tiene ni nada que ver. El negro, igual que el latino, igual que el blanco. Hay que tratarnos de igual manera para poder llevar, como dicen, la fiesta en paz. El problema es que nosotros, a la manera de como que si estamos en un en un ring de boxeo. Tú eres demócrata, no. Si tú eres republicano, no. Si tú eres, no, no, no. Y tú le preguntas, Giovanni. Porque déjame explicarte una cosa importante. Si tú, al final de la situación, el que es culpable es culpable. El que comete una felonía comete una felonía. El que vende droga vende droga. El que el que es borracho es borracho. El que hace cosas que son incorrectas tiene que caer el peso de la ley de la forma correcta. Que a algunos le cae la ley de una forma que por el capital o por lo influyente que es, es un poquito menos severa que la persona que no tiene las cualidades. Porque vamos a hablar una cosa en la parte presidencial, en la parte de a nivel gobierno, a la parte a nivel estatal, a nivel a nivel ciudad. Las caídas, los golpes de las personas no es lo mismo que la persona del 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 día del golpe de a pie, de la calle. Tienen un mayor beneficio. Entonces, al final te das cuenta que si eres demócrata o eres republicano, eso no tiene ningún significado a la manera de lo que se comete un delito. Y de la forma de encontrar la información para darle conocimiento a la comunidad a través de nuestras ondas radiales, como es la Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM. Darles las gracias también a Oasis 1210, que es nuestra emisora hermana, y también a la 1550 Cadena Azul, a La Poderosa. Todas estas cadenas son cadenas que no pertenecen a ningún tipo de partido. Son cadenas informativas, y vamos con la bobería de que si eres demócrata, o que si eres republicano, o que si eres independiente, o que si eres cristiano, o que si eres católico. Todos estamos en una misma situación. Es verdad, definitivamente. Y lo más triste es que cuando tú le preguntas a una persona esta radical es que, ¿por qué eres demócrata? Ni siquiera tiene sentido de lo que significa el partido demócrata, ni por qué él eligió ser demócrata o ser republicano. O sea, se escucha nada más porque yo soy de Trump, Trump no es de nadie, simplemente Trump es parte de algunos años para acá. Pero él no es el representante del Partido Republicano, eso simplemente es desconocer lo que es el Partido Republicano. Mira, hay una cosa que pasa en los países comunistas, y eso, cuando tú vienes a ver, es la típica tradición de los países donde existe parte del comunismo, y traen muchas de las personas ese sistema a quererlo aplicar en una nación libre como los Estados Unidos. Por ejemplo, te vas a Cuba. Cuba, todo el mundo hablaba de Fidel, la ideología de Fidel, el sistema de Fidel, que Raúl Castro, que Fidel Castro, y nos desviamos de lo que sí era en realidad el sistema que estaba explotando, sino que nos idealizamos a la persona en vez de ver cómo es que funciona el sistema realmente. Igual en Venezuela, Chávez para arriba, Chávez para abajo, Bolívar, Bolívar para arriba, Bolívar para abajo, y todos traemos a la parte de un líder que tiene la habilidad de poder manejar populación. Igual en Nicaragua, en Nicaragua Daniel Ortega, Daniel Ortega, Sandino, Sandino para arriba, Sandino. Como en aquel entonces, Daniel Ortega estaba empezando a tomar el poder, no era Daniel Ortega, sino que tomaron un símbolo, como por ejemplo, tomar a el que le decían a Augusto César Sandino, que era el líder de lo que nos hacía la representación, y luego vino siendo Daniel Ortega. Aquí en los Estados Unidos hay un partido que se llama Republicano, hay un partido que se llama Demócrata, pero también tenemos esas personas, tenemos que conocer en realidad qué significa Demócrata, y qué significa Republicano, para poder decir yo soy republicano, o para decir yo soy demócrata. Tenemos que conocer cuál es la integridad de cada uno de estos partidos. Pero como ridículo, hacemos preguntas donde no sabemos ni siquiera el significado, y nos convertimos en troncistas, porque es lo más fácil, porque es un tipo que no tiene precedente político, sino que tiene precedente de la parte económica. Claro, porque simplemente la ideología no está clara. Ustedes no tienen en realidad el conocimiento correcto de lo que es la ideología demócrata y lo que es la ideología republicana, sino que usted simplemente se denomina de determinado partido porque escuchó o simplemente confunde estas ideologías con lo que realmente está basado en las necesidades de la comunidad y del país completo, los Estados Unidos. Así que esperemos que haya un poquito más de cultura en esto, y que cuando el otro año sea un año, que es un año electoral, un año de elecciones importantes, usted analice, ejerce su derecho al voto si tiene ese privilegio, pero que lo haga con responsabilidad, pero sobre todo con mucho conocimiento, y no porque usted es de un partido, o porque usted es de un tron, o porque simplemente es del que le dicen que tiene que ser. El partido, Wendy, al final, no va a solucionar el beneficio de los cubanos, no va a solucionar el beneficio de los venezolanos, el de los nicaragüenses, el de los colombianos, no va a paralizar la droga, no va a paralizar el tráfico humano. Lo que decía Ileana, ayer se me fue el nombre de la senadora que estuvo con nosotros, Ileana García, que estuvo con nosotros en la 670-1550 Cadena Azul, La Poderosa, donde estuvimos hablando con ella, y decía ella de que el político, ella iba a hacer una representación allá, en Tallahassee, pero que en realidad ella no podía hacer ningún cambio. Quienes hacemos el cambio somos nosotros como personas. Si nosotros somos malas personas, o no tenemos integridad propia, o vivimos de que si tú eres católico, o tú eres republicano, o yo soy demócrata, o soy conservador, o como le quieras llamar, estamos hablando movería. Es cómo tú te sientes realmente, porque el que tienes que cambiar eres tú primero, antes de querer cambiar al mundo. Y nosotros nos preocupamos por querer cambiar a la humanidad, y no estamos cambiando por nosotros mismos. Nosotros, dentro de la parte, tenemos que hacer una labor, porque esa labor es parte del sentimiento de que nos puede hacer una mejor obra en nuestra felicidad, en lo de ser personas. Pero no vamos a poder cambiar al gobernador, no vamos a poder cambiar a la señora Daniela Levín Cava, que es la alcaldesa del condado, ni a la señora Cristi Fraga, del Doral, porque son personas que ganan por un voto popular, y son representaciones, pero al final, quienes tenemos que cambiar somos nosotros mismos, para la parte de la integridad como personas, cómo educar a nuestros hijos, cómo educar en nuestra casa, cómo llevar un mensaje mejor a nuestra comunidad. Y bueno, justamente, Giovanni, mañana vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a estar conversando con Alfredo Hernández, se conoce en las redes sociales como Alfredo Ayuda, y justamente vamos a hablar de un tema que en estos momentos...